Hoy mi hermano y yo invitamos a Mami a hacer una dinámica diferente Vamos a hacer preguntas Zulianas Son preguntas que todo el mundo se las sabe Mami Facilita, del Zulia Estos no son ni de Colombia, ni de Estados Unidos, no Preguntas Zulianas El que responda bien se gana 10 mil pesos la primera pregunta La segunda 20 mil, la tercera 30 mil El que responda mal va a meter la cara aquí, ve En este meloncito que está aquí Vamos a comenzar Ah mami, comenzamos con vos Esta pregunta se la sabe cualquier maracucho que le preguntéis se la sabe ¿En qué ferretería compraron el primer bote de pintura que le echaron a la basílica? ¿What? Anda a joder coño ni Manuel Rosales, te sabe saber Arcoño ni Manuel Rosales, te sabe saber Y me lo venís a preguntar a mí No joder, no Facilita mami Ahora sí, muy facilita, no, no me las tengo No mami, lo sé, perdiste De picardía ¿Cuál picardía perdiste? ¿Cuál picardía perdiste? ¿Cuál picardía perdiste? No hay nada, te ve 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 Perdiste No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que pre Kun la pregunta que te voy hacia No, que esa es papayita, ya tú no te puedes revelar la respuesta. No. Vamos a seguir con la otra. Esta está facilita. El que no se sepa esto es porque no es Maracucho. No es el Zulia. Del puente Maracaibo. ¿Cuántos barcos han pasado por debajo del puente Maracaibo? Dios mío, señor Saloni. No es tu madre, lo sabrán, no joder. No voy a saber yo esa verga. ¿Ah? Feliz otra vez. Feliz otra vez. Ustedes son unos abusadores cuando es madre. Las más arrechas me las están haciendo aquí. ¿Cuál es la arrecha, mami? Está facilita. ¿Qué está facilita? Bueno, la segunda pregunta. Esta es difícil porque esta quién se la va a saber. Nombre del puente de Maracaibo. ¿Cómo se llama? Rafael Uldaneta. ¡Joder! Que la papayita de la calle no es. Bueno, que te diga un pícaro también. Bueno, que te diga un pícaro también. No, mamá, mira, son preguntas que estamos haciendo. ¿Quién te manda a ver con la pregunta? No, 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 no. Está clarito con la pregunta. Tienes que ver con la misma. ¿Quién te manda a saber la respuesta? No, no, no. No, no. No, no, no. Ya está aquí no hay preguntas diferentes. El que responda a esta, esta es una pregunta para los dos. Mami, voy con vos. ¿Quién inventó la gaita en el Estado de Zulia? ¿Qué está pasando, va? ¿Qué? ¿Qué coño de la madre la va a inventar? ¿Qué coño voy a saber esa verga? Mami, esa pregunta está facilita. Hermano, responde vos. Aquí está, va el colón. Ahí está.